Estamos en comunicación telefónica con la primera entrevista de esta tarde, me refiero al arquero del gasolero de Temperley, Federico Crivelli, a quien nos saludamos. Muy buenas tardes, Fede, Lucas Alassar te saluda. Hola Luka, ¿cómo andas? Buenas tardes. Siguen ahí, fuera de lo que es la zona de riesgo, en cuanto a la zona baja de la tabla. Ahora, claramente es el objetivo de ustedes, me imagino, permanecer en primera división, y estos partidos ante estos rivales casi que es un campeonato aparte. Sí, 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 es un campeonato aparte, por el hecho de que son equipos que subieron, más los dos o tres que estaban medio comprometidos el año pasado, pero bueno, también nosotros sabemos que tenemos que tratar de buscar los tres puntos en algunos de estos partidos, y puede ser obviamente el viernes mejor para ir despegándonos un poco, ¿no? Esa es un poco la idea, porque si bien hoy estamos a seis puntos y a ocho, creo, nueve, once, no sé cuánto, de Chicago, la brecha es muy corta, ¿no? Son un par de partidos nada más, quedando doce fechas, entonces quedan muchos puntos en juego, tenemos que tratar de sumarle a tres y más en nuestra casa, que por ahí es la deuda que tenemos últimamente. Hay que revaliarlo como local, ¿no, Fede? Porque se viene Vélez, un rival que no viene bien, ¿cómo imaginas ese partido? Sí, viene perder Vélez, pero es un rival duro, por ahí es un equipo joven, el cual tiene muchos chicos, que han debutado por ahí hace poco, pero bueno, es un equipo muy corredor, que no paran de correr, que tienen toda la gana de mostrarse, que juegan bien, aparte, creo que el último partido estuvieron un traspie, pero sin ninguna duda es un equipo de los últimos años, que siempre estuvo ahí peleando cosas, entonces, nada, tenemos que tener los dos necesarios, pero tenemos que salir a ganar en nuestra cancha, porque es lo que tenemos que empezar a hacer, no, empezar a conseguir por ahí esta victoria, que se dé un desahogo importante en lo que es la tabla de abajo y más de local. También es importante, con respecto a los partidos anteriores y también a lo que viene, el tema de la solidez defensiva, a pesar de que le han marcado goles tanto en el partido frente a River, que era anti-independiente, que fue uno, pero ante rivales de un poderío ofensivo importante, y después, frente al 2-3, tampoco le marcaron, me parece que también es algo positivo, y más en tu función como arquero, es importante mantener el cerro en el arco. Sí, sí, obviamente, bueno, es importantísimo, siempre en las charlas uno lo dice, ¿no?, sabiendo que si podemos mantener el arco entero, vamos a sumar, y vamos a tener grandes chances de ganar, pero bueno, nada, la verdad que es un trabajo del equipo, no solamente del arquero, y creo que la solidez esta que se consiguió es por el trabajo, no solamente del equipo, sino de los volantes también que ayudan muchísimo a lo largo de la recuperación y que por ahí no nos llegan tan cómodos a la última jugada, ¿no? Ahora viene Vélez de local, nuevamente Argañarás, les toca como árbitro el de la polémica ante Tigre, ¿influye eso a la hora de enfrentar a un rival y que tener nuevamente al árbitro que en algún momento los perjudicó? No, creo que no influye, ¿no? Es un error que él tuvo, que él asumió después en los medios, pero nada, puede pasar, se pueden equivocar, los árbitros también, no están, digamos, afuera de lo que es el error dentro de una cancha, entonces nada, tenemos que aprender de eso nosotros también, y nada, que esta situación de juego no nos saque del partido ni nos genere algo en contra, sino que tenemos que mantener la cabeza en lo que tenemos que hacer, así que nada, estamos pensando más en recuperar un poco lo que nosotros perdimos de juego y de situaciones de gol que por ahí lo que es, en la carna brutal, ¿no? También en cuanto al juego, me parece que una victoria, luego de estas tres primeras presentaciones a las cuales no la conocieron, es importante, ¿no? Romper un poco esta racha, también y racha, y volver a cosechar los tres puntos desde cara a lo que viene, me parece que es fundamental. Sí, sí, sería, es importantísimo, porque revelamos el punto que hablamos antes del Defiby, por ahí pasamos la línea de 20 puntos, y es algo importante que nosotros nos planteamos también, así que nada, y seguramente juegan a llegar once fechas durísimas como la que estamos jugando, pero bueno, tenemos un partido importantísimo que, como te dije recién, la deuda que tenemos de local, ojalá que la pudimos cumplir el viernes. ¿Cuál es el objetivo, una vez pasados los 20, desde aquí en más, en cuanto a la cantidad de puntos a sacar? No, tenemos, creo que como viene el torneo, pasando la línea de 30, podemos llegar hasta la fuera, pero también te comprometen lo que viene, o sea que acá el objetivo no es salvarse ahí con lo justo, obviamente que el objetivo principal es salvarse, pero si podemos sacar una cierta cantidad de puntos que te deje más o menos el torneo próximo en una mejor posición, bienvenido sea, y a eso apuntamos también, así que si logramos hacer una segunda parte como la primera, el 34 o 36 puntos sería obviamente lo ideal, pero sabemos que es difícil también.